El plan de Sergio para vender el taller se ve frustrado por la repentina negativa de Julia. Este lunes en dos vidas. El plan de Sergio para vender el taller se ve frustrado por la repentina negativa de Julia. Ella está decidida a luchar por su negocio y se ha propuesto utilizar todos sus medios para conseguirlo, hasta llegar a un juicio, si es necesario. Sergio, poco dispuesto a quedarse quieto, saca toda su artillería para impedírselo. Dani está cada vez más unido a su padre. Algo que Elena ve con mucha preocupación. Pero un pequeño detalle en su ex hace que la mujer empiece a pensar que realmente sí que ha cambiado. En África, la cárcel pasa factura a Víctor cada día. Un deterioro muy evidente que hace que Carmen sienta que el tiempo en su contra corre cada vez a mayor velocidad. La única solución posible conseguir una prueba que inculpe a Patricia en la conspiración. Una fecha muy importante aparece en el horizonte de Río Muni, el cumpleaños de Linda. Pero la reciente muerte de Alicia y el encarcelamiento de Víctor hace que dude la conveniencia de celebrarlo o no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!